Hola amigos como están todos ustedes sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos una vez más a mi unboxing bueno ustedes verán que hace tiempo no estaba subiendo nada al canal no tenía en realidad nada nuevo para mostrar básicamente me mantuve trabajando con los teclados que mostré en ediciones anteriores de vídeos anteriores en la novedad es que bueno pensé en sustituir uno de esos teclados con los que venía trabajando en los pc de mi hogar por este puntualmente que tiene la principal novedad de ser un teclado mecánico se trata de uno de los teclados mecánicos más baratos del mercado es marca strike me modelo rainbow gk 979 si es esa la característica por si lo quieren buscar tiene a su vez la otra la otra prestación que es el teclado retroiluminado y el hecho de ser ofrecido por el fabricante como un teclado gamer el teclado según la caja según el envoltorio o el fabricante en el envoltorio promete unas 50 millones de pulsaciones por tecla antes de empezar a tener problemas esa sería la vida útil del teclado por supuesto que eso es algo que es siempre relativo es un teclado con un sistema avanzado de anti ghosting o sea que no vamos a tener problemas para jugar las teclas se van a poder tocar mezclar o apretar al mismo tiempo a varias y no vamos a tener problemas de que se interfieren entre ellas es algo que ya viene siendo muy habitual en todos los teclados de características gamer modernos bueno y tiene un diseño que está bastante bastante bien bastante moderno vamos a proceder a abrirlo yo en realidad ya lo abrí porque les comento que el lugar donde lo compré quería asegurarme de que teclado fuera realmente retro iluminado no retro iluminado sino traslúcido en realidad con teclas traslúceas porque les digo esto porque bueno en un vídeo anterior ustedes lo habrán visto les dejo el link por acá arriba ese se dio que justamente el teclado lo ofrecían como un teclado retro iluminado pero las teclas no eran traslúcidas simplemente tenían juegos de luces de fondo es algo que a mí particularmente no me gustan los teclados retroiluminados yo creo que la la retro iluminación las teclas traslúcidas no pueden ser este es algo accesorio para mí las luces de fondo las teclas no tienen ningún sentido si no se pueden ver la oscuridad los caracteres básicamente de ponerle luces atrás a las teclas por una cuestión estética me parece algo para mí puntualmente inútil acepto todo tipo de críticas y está bien hay gente que las que les debe gustar a mí particularmente no y ese teclado que mostré en ese vídeo no no avisaba por ningún lado que las teclas no eran traslúcidas simplemente decía claramente que era un teclado retroiluminado pero no era real o sea para mí no es retroiluminado algo que tiene lucecitas atrás de las teclas y no permite ver en la oscuridad lo que se está digitando bien este cuando lo adquirí cuando lo compré si mostraba las teclas bastante bien inclusive a la luz del día ahora lo vamos a ver porque vamos a hacer las pruebas de iluminación con baja luz y luce muy bien la verdad que luce bastante bien como les comenté son teclas mecánicas utilizan un sistema de switch por lo tanto las teclas se pueden retirar la ventaja de esto ya lo sabemos todos es fundamentalmente fundamentalmente que podemos limpiar o cambiar los switch a voluntad en caso de casa de que haga falta para mí el tema de la limpieza entre las teclas es algo que me venía me venía preocupando hace tiempo porque bueno con el uso normal habitual de cualquier teclado todos sabemos que la suciedad entre las teclas es algo muy difícil de eliminar hay que entrar a eliminar sacar todas todas las teclas de que tecla por tecla es algo que es bastante dificultoso lleva mucho tiempo se puede también usar aire comprimido algún limpiador para sacarlo pero es algo ya mucho tiempo en esto es algo muy simples tan simple como esto retirarlas y simplemente limpiar se puede enviar con aire comprimido con algún producto específicamente pensado para para el objetivo para limpiar el teclado bien las teclas son muy son bastante sensibles es un teclado de los que he probado yo y he probado varios este me atrevo a decir que por los costos y por la calética debajo de bajo costo que tienen es uno de los que más sensible se sienten las teclas a la hora de digitar una sensación bastante bastante agradable más o menos como por ejemplo si ustedes toman una cualquier bolígrafo y hacen así bueno ese más o menos la fuerza que tienen que hacer con la tecla o inclusive menos inclusive menos en la cuestión es que bueno es un teclado de mercy pero bueno si ustedes van a jugar en la noche el sonido seguramente sea molesto para gente que está en la vuelta en su hogar gente que esté durmiendo que te porque realmente suena bastante pero bueno sabemos que los teclados mecánicos tienen esa característica el que lo use o lo que lo usamos sabemos que o lo usamos estando bien seguro de que no va a molestar a nadie o lo usamos solos pero está bien me parece que bastante bien bueno ahora lo vamos a conectar y vamos a ver qué tal luce en la oscuridad o en la media oscuridad bueno gente ya tenemos el teclado conectado a una computadora como pueden ver la intensidad del brillo de los colores ya es bastante notoria aún con la luz de que tengo aquí sobre el escritorio de trabajo que es bastante intensa ya se puede ver bastante bien de la nivel de traslucidez de las teclas la intensidad de los brillos también es bastante buena vamos a probarlo ahora bajando un poco la intensidad de luz que tenemos sobre el escritorio y vemos que lo hice bastante mejor la intensidad como les dije es bastante buena en cuanto a las funciones rgb tenemos bueno las clásicas el aumento la disminución intensidad de brillo de las teclas por un lado que se logra con la tecla función y cursor hacia arriba y hacia abajo y luego con la misma tecla función y scroll k se puede dar distintos efectos de rgb tenemos un efecto tipo pulsaciones un efecto de barrido derecha izquierda y izquierda derecha de los colores que conviene aclarar que los colores en este caso la posición de colores es fija o sea el rojo el naranja el verde azul y violeta que ven siempre permanece en esta posición no se pueden intercambiar después tenemos bueno un sistema de izquierda derecha uno rápido con pulsaciones de derecha izquierda uno de izquierda derecha y apagado por si queremos trabajar con el teclado sin ningún tipo de iluminación bueno vamos a devolver la función de color de retro detalles acerca del teclado que faltaba mencionar bueno primero que nada el teclado es en inglés no tiene tecla en y la configuración del orden de lo de la simbología de las teclas que corresponde a los teclados norteamericanos verdad los teclados por lo menos los teclados en inglés es un teclado cableado esto es bastante obvio porque pueden ver el teclado pero ya me lo han preguntado muchas veces en los otros teclados y existen versiones del tecla de estos teclados inalámbricas no de estos teclados hasta lo que sé no existen versiones inalámbricas el cable que trae en este caso es un cable usb plástico no tiene nada en particular es un cable bueno de calidad baja no no es este nada excepcional es un cable de un metro y medio creo que el largo está bastante bien para para lo que son habitualmente los largos de teclados en cuanto a la ergonomía bueno para mejorar la inclinación el teclado tiene dos patillas se pueden cerrar o abrir para darle mayor nivel de inclinación y hacerlo más ergonómico de todas formas el teclado ya tiene cierto nivel de elevación que lo hace también cómodo aún sin sin usar este las las patillas es un teclado que se siente bastante bien al digitar al teclear creo que en ese aspecto no debería haber ningún tipo de queja en cuanto a la calidad del teclado bueno la calidad del plástico me refiero bueno obviamente no son no es no es una calidad de plástico de un teclado caro un teclado por ejemplo quizás al red dragon que es el que que más se asocia porque hay un modelo de red dragon que es muy similar a este que generalmente que se puede encontrar en el mercado y que la gente prefiere color blanco hay una versión en color negro creo también pero es muy similar ese teclado pero la calidad del plástico es distinta el teclado red dragon anda alrededor de los 50 dólares acá en el mercado o sea es un teclado más caro yo creo que por lo que vale este teclado 30 dólares 32 dólares dependiendo del lugar o el país donde se compre el teclado ofrece lo justo ofrece lo que cuesta 3 por 3 es un teclado de esta calidad mecánico retroiluminado con efectos distintos de rgb me parece que está bastante bien en cuanto a lo de durabilidad ya dijimos son 50 millones de pulsaciones bueno pero ya sabemos que eso totalmente es totalmente accesorio nunca vamos a saber exactamente si si digitamos realmente 50 millones de veces la tecla digo pero eso por lo menos da una idea de durabilidad seguramente es un resultado que tenga para muchos muchos años de uso si se le cuida bien bien gente por acá dejamos el vídeo les agradezco mucho que se han tomado estos minutos para verme si les gustó si les sirvió el material les voy a agradecer mucho que me dejen un like si se suscriben al canal también se los voy a agradecer nos van a ayudar a seguir con el proyecto de unboxing de acá al futuro gente les agradezco mucho este tiempo que se han tomado y nos estamos viendo en la próxima edición de mi unboxing muchas gracias y chau chau chau